El término es fibra óptica y microondas. Gracias a Aerionet nos conectamos a través de la fibra óptica y de la microondas. Por eso comienzo este episodio de buenas agradeciendo a la buena gente de Aerionet que son los que hacen posible que esta comunicación, conexión, esta sinergia ocurra todo el tiempo con nosotros. Entonces tengo un poquito de vergüenza, vergüenza ajena porque me ha pasado algo hoy que es la primera vez que me pasa. Pensé que había confirmado a este invitado y no lo confirmé. Se me olvidó. Estoy muerto de la vergüenza. Yo le escribo. Mira, estamos de pie, estamos en pie, te espero a tal hora, si quieres llegar antes estamos ready. Y él me dice, ¿De qué tú hablas? Y yo, bueno, el podcast. Y me dice, no me lo confirmaste, pero tranquilo que yo voy. Y yo dije, pero espérate, espérate, que no te lo confirmé. No, 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 pero no pasa nada. Y me he visto y arranco para allá. Y claro, aplaudo su actitud proactiva y me muero de la vergüenza porque se me olvidó. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a buscarlo. Y no quiero que se me caiga el hombre. Vamos a buscarlo. Y ahora vamos a charlar con él porque estoy seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes lo conocen. Y vamos a conocer parte de cosas que a lo mejor usted no sabía. Míralo, míralo, míralo. Está ahí, está ahí paradito, paradito. Hola. ¿Qué es la que hay, maestro? ¿Qué es lo que hay? La leyenda. ¿Usted? No, yo. Fíjate, esa canicita, con un size muy pequeño, está como apretado. No, 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 esto está cómodo. Esto está cómodo. Está cómodísimo. O sea, que las hay peores. Está para hoy, las hay peores. Ok. Está para hoy. Yo voy a, esto que voy a decir, lo voy a decir adentro para que todo el mundo lo tenga claro. Bueno, bienvenido. Vamos de inmediato. Usted está en su casa. Qué bueno que llegaste. Estoy muy contento de tenerte. Gracias. Vamos a conocer cosas tuyas que yo no sé y que la gente no sabe. Y lo vamos a pasar espectacular. Así que bienvenido. Esta es la entrada. Este es su trono. Ya usted lo conoce porque usted ha visto nuestro trabajo. Lo he visto, claro. Así que siéntese ahí, usted en su casa. Ponga sus cositas por acá. Ponga sus cositas donde quiera. No molestan. No molestan. Ahora sí, señoras y señores. Quiero decirles que hoy tenemos un podcast muy espectacular porque tengo un invitado que voy a presentarlo de la siguiente manera. Es actor, es modelo, es atleta, es capitán. Es empresario, es un tipo súper cool. Lo conozco hace poco y es un tipo súper cool. Y he descubierto unas cosas de él en el poco tiempo que lo conozco que me sorprenden positivamente y me dan esperanza en esta generación. Su nombre es el señor Mr. Mr. Carlos José Torres. Señor Carlos José Torres, bienvenido. Qué clase de presentación. No, pero imagínate. El placer es mío. Déjame decirte, me encanta este espacio. He visto todos tus podcasts. Soy loco con tus podcasts. Gracias. Y el hecho de que tú me invitaste, de verdad me siento bien honrado. Pues muchas gracias. Quiero decir dos cosas para comenzar. Ok. Esta mañana cuando me fui a vestir dije, bueno, este invitado es un bonitillo con un cuerpazo. Entonces yo, verdad, no me voy a dejar, verdad, no me la voy a dejar montar de nadie. Así que de qué forma yo voy a, yo pensé ponerme una chaqueta. Yo dije, en fin, lo que quiero que sepas es que hubo un proceso de evaluación para yo decidir cómo yo me iba a vestir hoy. ¿Y cuántas veces te cambiaste? No, no, no me cambié ninguna vez. ¿Ninguna? ¿La pegaste de la primera? No, bueno, lo que pasa es que lo pensé mucho y entonces escogí. Ok. Y eso fue lo que fue, ¿no? Pero que te quiero decir que no es como que, no, 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 no. Hubo un pensamiento. Wow. Dicho eso, a lo segundo que te quiero decir. Yo estoy muerto de la vergüenza ahora mismo. Y ya lo dije cuando empecé, pero necesito redecirlo y decirlo frente a ti. Yo juraba que yo te había confirmado. Nosotros lo habíamos hablado, pero nunca. Nunca te dije, nos vemos. Exacto. Y nos quedamos en eso. Nos quedamos en, te voy a avisar, te voy a confirmar. Voy a hablar con el productor para estar seguro. Y nunca te confirmé. Y estoy aquí muerto de la vergüenza. Porque entonces, señores, lo que pasó fue lo siguiente. Yo le escribo al caballero presente y le digo, nos vemos a las cuatro. Y yo le digo, pero si quieres llegar antes, yo estoy ready. Claro. Y su respuesta es, para el podcast. Con signos de pregunta. Y yo dije, oh shoot. Esto suena como que yo no le confirmé. Y yo le dije, yo no te confirmé. Y su respuesta fue, no, pero estamos ready. Siempre, siempre. Y tú sabes qué, Francisco. Las mejores cosas en mi vida han pasado de esa manera. Así mismo. Mi respeto, mi admiración. Siempre ha estado haciendo X o Y cosas. Me llaman y llego y ahí está la oportunidad. Así ha sido mi vida, literal. Qué espectacular. O sea, quiero que sepas que es la primera vez que me pasa esto. De verdad. ¿Cuántos podcasts te hemos hecho? A rayo, el pico. ¿No te acuerdas de cuánto es el pico? Casi 130 y pico de podcast. Y es la primera. Yo soy un nerd. Del reloj, del tiempo y de la puntualidad. Entonces, que yo no te haya confirmado. Claro, le pasa a cualquiera. Pero no, no, esto no me pasa a mí. Pero eso quiere decir que va a ser un buen podcast. Yo no tengo dudas. Ya empezó bien. Yo no tengo dudas. Cuando tu respuesta fue no, pero estamos ready. Estamos ready. Yo ahí dije, yes, sir, yes, sir. Así que en mi cama tirado, a punto de, cogiendo un nap, lo que sea. Estoy ready. Así esté comiendo, me tragan toda la comida y vengo. Esa es la actitud y te lo quiero agradecer y te lo quiero celebrar. Y aunque le estamos sacando chistes a esto y te lo agradezco. Pero quiero que sepas que eso que acabas de demostrarme, me parece que puede ser un ingrediente determinante en tu triunfo y en tu éxito en tu vida. Yo te he mencionado en más de una ocasión y yo sé que tú sabes claramente tus capacidades y tus talentos. Y de nada vale tener todos esos talentos si no hay una actitud proactiva. Definitivo. Y tú la tienes. Así que te agradezco encarecidamente que me lo hayas manejado de esta forma porque yo estoy aquí muerto de la vergüenza. Pero bueno, ¿verdad? De limón, limonada y le sacamos el camino y no pasa nada y gracias a Dios pues no tenés otro compromiso y pudiste estar aquí y te lo agradezco profundamente. Otra cosa interesante es que tienes el nombre de mi productor a la inversa. Mi productor es José Carlos y tú eres Carlos José. Ah, pues mira. Entonces eso ya trae unos conflictos en mi forma de hablar porque yo estoy acostumbrado a hablar de José Carlos, pero ahora tengo a Carlos José. Ok. Entonces, para comenzar con el pie derecho, que ya lo hicimos, háblame de cómo tu paz, o sea, vamos a empezar por el principio. Guerrero, sin duda, marcó algo, un antes y un después en tu carrera. Definitivo. ¿Cómo llegas a Guerrero? Llego de nuevo. Son cosas de la vida que simplemente pasan. O sea, son oportunidades que llegan, así sea recibiendo una llamada, así sea están buscando a tal persona o tales para tal cosa. Y yo estaba ahí, yo creo que en el lugar correcto, en el momento, ¿cómo que se le dice? En el lugar correcto o a la hora correcta. A la hora correcta. Para ese entonces yo no viví, yo no estaba ni viviendo en Puerto Rico, yo estaba en Orlando, por allá estaba, nada, este, retomando talleres de actuación, este, estaba, en ese entonces realmente no sabía ni lo que estaba buscando realmente. Estaba en Orlando, simplemente, ¿estabas en Orlando porque tú tienes familia allá? Estaba por allá, no, estaba con, parece entonces lo que era mi pareja. Ok. Y estábamos por allá, ¿qué pasa? Vengo a Puerto Rico porque me subió una oportunidad para participar en un certamen de belleza de hombre. Anda. Sí, yo nunca en mi vida había participado en uno, siempre había recibido ofertas, pero no me llamaba mucho la atención, para serte honesto. Pero esta vez no tenía nada que perder, me llegó a la mesa y dije, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, que es lo peor que pueda pasar. Así que, eh... Ella se quedó allá y tú viniste o vinieron los dos? No, 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 vinimos los dos. Ok. Eh, vinimos los dos a Puerto Rico, eh, yo me preparé bastante, yo estaba preparándome físicamente, cuando llegué a Puerto Rico me, 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 me reuní con unas personas que me prepararon en cuanto a el habla y la presencia. Todo eso que conllevaba. Eh, todo lo que conllevaba, ¿verdad? Lo que era el certamen. Eh, y nada, y si logramos hacer el certamen, llegué tercer, tercer finalista, si no me equivoco. Ajá. Eh... ¿Y por qué no ganaste? Eh, pues, son... no sé. Ok. Honestamente, no sé, pero no me, no me importó, Francisco, porque la experiencia fue tan gratificante. Qué bien. Eh, primero, yo nunca había estado delante de... yo le tenía terror al, a, a, terror al escénico. ¿En serio? ¿De veras? Sí, terror. Miedo escénico. Eh, miedo escénico. Eh, terror me paralizaba. Y sabía que eso era uno de los miedos que quería vencer. Y... y dije, mano, este certamen a mí me pone tan incómodo, como que es algo que normalmente no haría, que yo sé que debo hacerlo. Qué fantástico. Y así mismo me trepé a la tarima, así mismo contesté todas las preguntas, así mismo... Y así mismo llegaste al tercero. Y así mismo llegaste al tercero. Eso está espectacular. ¿Cuántos eran? Éramos, éramos como... éramos unos cuantos, éramos veinti algo. Sí, pues ya está, seguro. Éramos unos cuantos. No es que eran cinco. No, no, para nada. Y yo creo que logró su propósito, logró el propósito de yo poder exponerme y vencer esos miedos. Luego de ese certamen, ya yo estaba pensado, ok, ya terminé, me voy. Ah, ya te regresabas a Orlando. Sí, yo me quería regresar a Orlando. Yo quería resumir, ¿verdad? Con mis talleres y la actuación. Mis planes a largo plazo eran seguir viajando. Así sea Nueva York, así sea Los Ángeles. Yo no le tengo miedo al cambio. Yo soy así medio loquito. Yo de momento me muevo. Y lo que esté, pues está. Pues cuando estoy a punto de ir, me recibo una llamada de un amigo y que me dice que están casteando para un programa nuevo en WAPA y que le enviara fotos mías normales, sabe, de modelaje, lo que sea, de cuerpo, lo que sea. Y era un amigo de confianza y le dije, pues está bien, dale. Yo te las envío y tú las envías para adelante porque yo no sabía nada. Yo no vi a televisión local. Yo no sabía lo que estaba pasando. Bueno, esa misma noche, pues esa misma noche, me llamó el productor. Yo estaba en un jangueo. Yo estaba con mis panas dándome una cerveza. De momento recibo una llamada. Ah, sí, estoy hablando con Carlos Torrio. Espérate. Te pusiste en el desastre. Déjame salir de la música porque no escucho. Sí, para ver si puedes pasar mañana para conocerte. Y me gustaría entrevistarte. Te hablo de WAPA. Está bien. Al día siguiente, me reúno con él. Y efectivamente, ahí te quiero para el programa. Sí, y el ojo que te vio, que lo conocemos, no se equivoca. No, y casualmente, mira cómo son las cosas. Yo fui el último. Ya tenían a toda su gente. Yo fui el último. Y de hecho, me seleccionaron porque la persona que iba a ocupar mi lugar no podía. No pudo por un compromiso que tenía. Así que necesitaban ese último. Y llegué yo. Y conmigo completaron lo que fue el... ¿Cómo cambió tu vida antes de Guerrero a después de Guerrero? Bueno. Para el público que esté en contexto, Guerrero es un programa de televisión que se realiza aquí en Puerto Rico, donde hay dos equipos de chicos y chicas. Y básicamente hay unas pruebas físicas, ¿no? Sí. De resistencia, fortaleza, velocidad. Es como una guerra de obstáculos. Ahí está. Como, exacto, como una carrera de obstáculos, ponle, pero a la misma vez es un reality show. Ya. O sea, aquí puede pasar cualquier cosa. El equipo, obviamente esto, estamos compitiendo. Hay fuego entre los dos equipos. Aquel se dijo esto, el otro se dijo eso. Es un reality show, pero en sí es una competencia. Fantástico. Y yo, a mí me encantaba la competencia. Desde pequeño. ¿Y siempre ha sido bien competitivo? Siempre bien competitivo con mi hermano cuando pequeño. Así sea, en las bicicletas, en el baloncesto, en todo. Yo siempre fui bien competitivo. Yo creo que es parte de mi crianza. Mi papá también era así. Como que nos inculcó esa competencia, ese fuego por dentro. Entonces, termina porque quiero hacerte una pregunta de tu papá. Entonces, nada. Básicamente me seleccionaron y entré a Guerrero. En cuanto a la pregunta, es que yo hasta el sol de hoy no me lo creo, Francisco. O sea, no me lo creo. Y cuando digo esto, digo que... Qué cool. Yo entré a Guerrero y todo el mundo me veía como... Y entré como el capitán, de hecho. Aquí viene este muchacho que sí, tengo un trasfondo de modelo. Tengo talleres de actuación en Estados Unidos, pero nunca algo así en televisión y en vivo, mucho menos. Y con este temor al público. Y de momento yo soy el capitán en un programa nuevo, en WAPA. Y... Yo no sé... Yo no sé ni qué pensar. Esto es... ¿Sabes? Esto es... Do or die. Do or die. Literalmente do or die. O sea, me pusieron ahí al frente de todo el mundo. ¿Qué vas a hacer? Yo tenía que probar el chai. Yo tenía que meter mano. Muy bien. Y así mismo fue. Y... Y fue bien bonito el proceso. Todo el mundo me miraba, me veía. El capitán, el capitán. Y yo como que... Y yo no lo podía asimilar. Bueno, eso es un titulazo. Yo no... Sí, lo sé. Pero yo no me lo creía. Yo no me lo creía. Yo no iba por ahí diciendo que era el capitán. Yo no iba... Entiendes. Yo no soy ese tipo de persona. Siempre, pues... No sé. Yo tengo... No sé ni cómo explicarte. Es que te entiendo perfectamente. I was in the moment. Exactamente. I was in the moment. No me importaba lo que estaban diciendo. Era como que yo estoy tan enfocado en esto que estoy haciendo ahora mismo. Que no... Mi ego no estaba... Nada. Era... Qué fantástico. Vamos a hablar del comienzo. ¿Vienes de un hogar con... Son dos hermanos? ¿Tú y tu hermano o son más? En total somos tres. Ya. Yo soy el mayor de tres hermanos. Eh... ¿Y son todos varones? Todos varones. O sea que tu mami, la pobre, la única nena... Y ninguna pobre porque obviamente ella es la reina de la casa. Se quedó. Parece que con... No sé si es que estaban intentando para la nena. Yo no... Te digo. Yo no sé cómo sería mi vida con una hermana. Yo no... No me lo imagino. ¿Y a qué se dedican tus padres o se dedican? Mi padre, mecánico. El mecánico, chofer y programador de carros. Oh, wow. Pero espérate. ¿Carros de carrera? De carrera. ¿De los circuitos y las cosas esas? No. En su caso es aceleración. Drag racing. Como le dicen en inglés. Ah, anda. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico y en el mundo entero. Oh, my God. Eso está espectacular. Sí, sí. Mi papá... Mi papá en un momento dado fue el número uno dentro de lo que él hace en el mundo entero. En marcas personales y todo lo demás. Qué fantástico. ¿Y tu mamá? Toda su vida. Hasta el sol de hoy todavía sigue. Mi mamá fue ama de casa. Mi mamá se dedicó a nosotros. Qué bien. A mí, a mis hermanos. Estuvo ahí siempre con nosotros. Y entonces, ¿eres el mayor? ¿Dónde naces? Ah, en Puerto Rico, aquí en San Juan. En horario metropolitano. Sí, sí. Y de tu mamá y de tu papá, ¿qué tienes? ¿Qué heredas? Wow. Yo creo que de mi mamá heredé la empatía, la compasión, el amor. Porque mi mamá siempre... Mi mamá lo que nos dio en la casa fue amor. En todo momento. En todo momento. En los momentos buenos, en los momentos malos. Ella siempre nos dio ese cariño, ese apoyo, ese calor de madre. Siempre lo tuvimos ahí, 100% en todo momento. Mi papá también, pero mi papá era más... Mi papá, ¿cómo te explico? Mi papá nos enseñó, por lo menos en mi caso, algo bien bonito que me enseñó mi papá es también, aparte de la empatía, o sea, mi padre me introdujo a diferentes tipos de personas y siempre me resaltó como que el ser una persona respetuosa, con tus mayores, con mi madre, con las mujeres, con todo. O sea, eran unas cualidades que ya hoy en día no se ven, pero mi padre me las inculcó bien inculcadas, que no importa de dónde viene fulano, me engano, o sea, tenga dinero, no tenga dinero, venga de aquí, venga de allá, tú le das la mano y hay un respeto. Mi padre siempre me inculcó eso e hizo lo mejor que pudo y me introdujo a un montón de personas de todo el mundo que realmente le agradezco porque hoy veo, hoy puedo, hoy me funciona muchísimo. Me imagino. Sí, eso es una súper buena virtud porque, bueno, tienes que cuidar con mucha gente en nuestra industria. Y aparte, ¿verdad? La pasión, el trabajo, mi papá le metía mucha pasión a lo que hacía. Él estaba a noches, horas y horas, desde la madrugada por la noche. A veces no llegaba a casa por tal de que ese carro estuviese corriendo. ¿Cómo tenía que hacer? Él era perfeccionista. Así que eso siempre lo vi en mi casa. La pasión por lo que hacía. Él le apasionaba lo que hacía. Hasta el sol de hoy era algo que era una obsesión. Qué bien. Y eso lo vi. Era algo también bien bonito. ¿Y nunca te ha interesado a ti el tema de los carros, la fiebre? Toda la vida. Ah, ¿de verdad? Me encanta, me encanta, me fascina. Es una de mis pasiones, ¿verdad? No lo expongo mucho, pero yo lo llevo, como dice mi papá, lo llevamos en la sangre y es algo que me encanta y en su momento, pues, yo lo hago fuera de cámara. Es como más terapéutico, ¿sabes? Ah, ¿de verdad? Pero yo pienso que eso es una locura, esa velocidad extrema. Yo pienso que hay un peligro y dejarte ahí. Lo hay, pero como mismo hay peligro en el baloncesto, en cualquier otro deporte, tú sabes, uno corre riesgo en todo, pues, aquí es lo mismo, simple y sencillamente, pues, que hay altas velocidades y lo demás. Ahora, yo no lo hago de esa manera. Nunca he tenido la oportunidad de montarme en un carro como mi papá, mi hermano sí, mi hermano está al sol de hoy, y él sigue los pasos de mi padre, se monta en esos carros, pero yo no he tenido la oportunidad. A lo mejor en algún momento, pues, está en mí. Entonces, el deporte, ¿desde qué momento, desde cuándo está en tu vida este asunto de la condición física, de mantenerte en shape, eso es desde siempre? Cuéntame un poco de dónde viene eso. Toda mi vida, toda mi vida, desde que yo era bien pequeño, mi padre nos compraba los canastitos esos que venían de plástico, de colores, y a tirar bolas de baloncesto. Entonces, como mi hermano es dos años menor que yo, yo me crié con mi hermano del medio, con Miguel, y nosotros siempre estábamos afuera, corriendo bicicleta, jugando baloncesto, patines, brincando, saltando, siempre estuvimos afuera. Mis padres también literalmente nos metieron en todos los deportes. Yo tuve la oportunidad de practicar o de por lo menos probar, ¿verdad? Todos los deportes. Natación, pelota, bolígol, béisbol, baloncesto, piste y campo, mi papá con los carlos go-kart, corrí motora. Yo, mano, yo tuve una crianza de verdad que no me puedo quejar y no lo hago porque mis padres siempre, siempre hay. Y sí, toda la vida, letra. ¿En qué momento, en qué momento de tu vida tú te das cuenta que tú eres un chico good looking? Ah, mira, eso es una historia que te vas a reír. Yo nunca pensé así de mí. Yo nunca pensé así de mí. Pero había una fila de 16 nenas esperando para verte, pero tú no sabías por qué. Tú no entendías por qué. Es que se fue después, te explico. Mira, yo era así de flaco cuando estaba como en séptimo, octavo, noveno, así de flaco. Incluso yo tenía hasta complejos de eso. De flaco. Yo tenía complejos de que yo era bien flaquito y yo tenía un montón de inseguridades cuando pequeño, pero un montón. muchas veces los que se llaman Carlos José o José Carlos también son flacos y tienen como inseguridades, pero eventualmente van desarrollando un cuerpo y entonces ya se les quita la inseguridad. Eso yo creo que está amarrado al nombre. Ajá. Estoy gufiando. Estoy gufiando. Voy a lo mejor. Estoy gufiando, no me hagas caso. Pero yo por lo menos yo tuve muchas inseguridades cuando pequeño en cuanto a eso. Yo nunca me considero una persona así como ustedes dicen lindo, bonito, good looking. Yo nunca me consideré así. No fue hasta décimo, once, que empecé a entrenar en gimnasio porque de hecho yo tuve que entrenar en el gimnasio porque estaba demasiado de flaco y me tenían que meter proteína porque a ver si subía algo. Es una historia muy parecida. Pues al pasarle el tiempo empecé a coger pues me lo decían las maestras, las muchachas del colegio, me lo decían así una y otra vez. chévere, pero nunca tuve como que nunca pensé así. Nunca como que te lo creíste. No, entonces. Ahora me vas a decir que en cuarto año fuiste el rey de las no sé qué cosas con la nena más linda y ustedes eran la pareja. Ahora que tú me acuerdas, te fui el príncipe de, ¿cómo se llama eso? Yo tengo un trofeo y todo. El príncipe de la cenicienta o algo de eso, ¿no? No, no, ellos hacían, en donde estudié hacían como, donde la misma clase votaba por un rey, una reina, un príncipe y una princesa. Algo así. Y eso fue como un decimo grado, algo así, no me acuerdo. Yo tengo un trofeo, lo tengo en casa. Eso está fantástico. Sí. Y este asunto de la belleza ¿te ha trabajado siempre a favor o te ha trabajado en contra? Buena pregunta. ¿Los dos? ¿Los dos? O sea... ¿Me puedes dar ejemplos? Sí, sí. Obviamente a favor. ¿Sabes? Claro. ¿Sabes? La presencia hoy en día, tú compras con los ojos. Totalmente. Entonces tú estás a la venta. O sea, pero tú me entiendes. Este, nada. Sí, tuve muchas oportunidades por eso. Sí, tuve muchas ventajas por eso. Pero a la misma vez cuando te ven de esa manera tiende a resaltar más lo estético que los mismos conocimientos que a lo mejor tú traes, que los mismos talentos que a lo mejor tú traes. Y eso es algo pues lamentable, pero es muy real, es muy cierto. Pero por ejemplo, ¿nunca te pasó que esta nena te encantaba pero ella nunca se acercó porque tú eras muy bonito? Sí, se asustaban, se asustan. Sí, porque rápido asumen lo peor. Este es muy bonito, este es así, este es asá. Y me pasó cada rato. Y pues entonces, ¿qué querías estudiar o qué estudiaste cuando te graduaste de escuela superior? Pues mira, me gradué de escuela superior y yo pues vengo de un padre que es mecánico y yo dije, a mí me metieron en la cabeza esto de ingeniería mecánica esto y lo otro y a mí, fíjate, a mí siempre me ha gustado porque yo siempre trabajé con la mecánica con mi papá y éramos bien, bien handy con las manos, bien hands on con todo. Hasta al sol de hoy sigo así. So, entro a la Politécnica de Puerto Rico a la universidad. Qué bien. Estudié en ingeniería mecánica. Pero Francisco, yo tenía un problema grave, yo no iba a las clases. O sea, yo no era que era un estudiante mediocre porque yo sacaba buenas notas, era que no iba a las clases. ¿Por qué? Y entonces pasé por un periodo donde de escuela superior a universidad, en ese periodo de esos primeros dos años, en donde mi mente estaba en la joda. en la joda. O sea, ya yo estaba pasando por una época de eso era vamos a salir para acá, vamos a salir para allá, todas las noches para aquí, entrando a universidad, qué es esto, tengo un montón de amigos. Una libertad, tenía carros. Tenía carros. Claro. Y se me hizo bien difícil y como que no me podía enfocar. Yo tuve un proceso como de autodescubrimiento, como de no sabía lo que quería. Pero qué cool. Muy bien. Hay mucha gente que vive la vida y no se ha descubierto. Así que tú estás muy bien. Claro, pues en ese tiempo yo estaba así. yo a veces pienso y yo, estas personas que están tan decididos cuando salen de la universidad y dicen voy a ser doctor y doctores son y siguen una línea así recta. Y tú nada que ver. Yo no, la mía se fue por todos lados que eso en un punto se perdió y todo. Y nada, en ese transcurso cuando estaba, mira cómo son las cosas, cuando estaba en la joda y lo demás, llega una oportunidad. Ok. Y una oportunidad de, me acuerdo, mira cómo son las cosas. Yo salí de un día de la politécnica y yo estaba cortando clases. Si quieres puedes sacar eso del video. No, no. Aquí todo vale, aquí todo vale. Yo estaba cortando clases con un montón de amigos míos y fuimos a Plaza de las Américas a comernos algo y cuando llegamos a plaza estamos reclutando para una agencia de modelaje. Y como yo, para ese entonces, ya yo me estaba viendo bien y yo no sé qué rayos, los panos míos me echababan. Ah, es lindo, es lindo, cojan a este y a este y a lo otro. La cuestión fue que estuvieron fastidiando tanto que saben a quién coyeron. Al lindo, a este que está aquí. Y eso fue para un, eso fue para un concurso. Me acuerdo. ¿Qué pasa? Y nada, miren a la muchacha uno viendo esas modelos por primera vez. Tú decías que sí a todo. O sea, ella me presentó un papel, no, que si esto, que si firma aquí, esto y lo otro. Yo ni lo miré, yo estaba mirándola a ella. Dale, vamos. Dale, lo que tú digas. Lo que tú digas. Cuando llego a, cuando llego a mi casa y se lo digo a mi mamá, a mi mamá le encantó la idea. ¡Wow! ¡Va a nojarlo! Pero, yo vengo, yo vengo de un padre que es mecánico, yo vengo de un trasfondo de deporte, yo vengo de un ambiente de hombre sumamente machista. Testosterona full. Testosterona hasta la quinta potencia. Y, a mi papá no le encantó la idea. Mi papá me dijo, ¿qué tú vas a estar haciendo eso, chico? Por favor, vete a estudiar, vete a hacer otra cosa, ¿qué tú vas a estar metiéndote ahora a modelar? ¡Qué interesante! Y yo, pues en ese momento, pues yo era un chamaco, yo no sabía nada del modelaje, yo cero. Y mi mamá, no, dale, vamos, vamos, yo te llevo a la primera, a la primera, porque eran una serie de, eran todos los sábados. Con unos talleres, para uno seguro aprender cómo modelar y toda la cosa. De refinamiento, pasarela, un montón de cosas que yo ni pío, yo no sabía nada. Yo llego allí esa primera vez y... Y yo imagino que como cucaracha en baile de gallina. No sé qué yo hacía allí, o sea, en el momento donde firmé, yo sabía lo que yo estaba viendo en ese momento, pero... Sí, sí, ya cuando te diste cuenta de la magnitud, era como que otra cosa. Era como que, ok, espérate, esto es serio, esto es algo serio. y llego allí y me acuerdo la persona que se encargaba de los talleres me vio y ese día, después de los talleres, me sacó a parte y me dijo, yo quiero trabajar contigo porque yo pienso que tú tienes mucho potencial. Y yo, esto es un chico o una chica? No, esto es un chico, esto es un hombre. Y él me dijo, quiero trabajar contigo porque veo un potencial en ti. Y yo, wow, y desde ese día cambió, o sea, cambió mi vida porque, ¿cómo te explico, mano? Nosotros, me puse a trabajar para eso y yo dije como que no sé qué pasó en ese momento que yo dije, wow, a lo mejor me puedo ir bien aquí y me fue bien. O sea, yo entré. Te ha ido bien. El concurso, eso, eso, me fui del concurso. Nada que ver. Yo me fui, o sea, el concurso estaba por acá, yo me fui por acá, esta persona me dio la mano, creyó en mí, me presentó a las agencias de modelaje, me presentó al mundo, me llevó para los castings más grandes de Puerto Rico, aquí, y me empezó a ir bien y la gente, wow, esto y lo otro. Yo como te digo, yo no me lo creo, yo estoy como que, yo nunca he pensado que yo sea un tipo lindo y todo el mundo, wow, fascinado conmigo. Y yo, pero la gente, ¿qué le pasa? Están locos. Y así sucesivamente siguió, 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 y le vi, y me empezó a, o sea, estoy viendo dinero, estoy viendo que me va bien. Es resultados. Estoy viendo resultados, y yo dije, coño, pues, vámonos por esta línea. Y así fue. ¿Alguna vez tuviste un desfile de modas que tu papá estuviera en el público viendo? Sí, me acuerdo. La primera vez que yo estuve en un desfile, by the way, yo te mencioné que yo tenía pánico escénico. Sí. Yo tuve que salir en la primera pasarela, y esto es para que se rían. La primera pasarela mía fue en calzoncillo. En el Caribe Hilton, eso estaba lleno, no cabía nadie. Por si tienes algún problema, lo vas a soltar aquí. esa fue la cosa más cómica del mundo porque yo salgo, entonces está la pasarela, yo como que me asomo, y yo, ey, diablo, espérate. Tú estás lleno de gente. Tienes calzoncillos, yo tengo que salir ahora a caminar al frente a esa gente. Wow. Y salgo, y entonces, ese es el chiste, estoy caminando, y mi padre para esto se cree que, él se creía que esto era un juego de baloncesto, él lo primero que hizo fue levantarse y gritar, ¡Eso es mi hijo! Y yo, ¿qué le pasa a este? Yo caminando así, calzoncillo, todo hincho, y yo, ey, diablo, llego al final, me tiran todas las fotos, yo lo que quería era volver a esconderme. Pero, ahí rompí el miedo, ahí se fue todo el miedo, esa fue mi primera pasarela, y no se me olvida, nunca la verdad. Pero fíjate, tengo que aplaudir a tu papá, tengo que aplaudirlo, porque con todo lo que sea que estaba pasando en su cabecita, cuando te dijo, esto es una pérdida de tiempo, yo leo un tipo, chichichia, que fuera allí, que te respaldara de esa forma, que se pusiera de pie, y te pegara el grito que te pegó, eso está espectacular, porque yo te quiero contar que mi historia fue diferente. ¿De verdad? Oh, sí. Yo recuerdo la primera vez que yo me paré en un escenario, vamos a poner esto en contexto, mi familia ha estado conectada con el mundo de entretenimiento de siempre, así que esto no es un tema ajeno a nosotros, y yo cantaba con mis hermanos, y mi mamá y mi papá, de chamaquitos, desde los 15 años, todo ese cuento. Pero, yo estudié en un colegio de varones, y mis hermanas estudian en un colegio de nenas, de chicas, así que el departamento de arte dramático de la escuela donde estudiaron mis hermanas, que es el colegio puertorriqueño de niñas, pues eran todas niñas, y ese departamento de arte dramático era impresionantemente efectivo, y hacían unas obras espectaculares, entonces, no habían varones, las nenas se tenían que vestir de nenes, y era como que un rollete. Así que, el director, señor Osvaldo Ríos, que si está escuchando esto, necesito hablar contigo, me recluta, porque yo tengo cuatro hermanas que estaban todas en CPN, así que yo iba todos los días a buscarlas y a llevarlas, y él me ve y me dice, ¿por qué tú no vienes y audicionas? Y yo audicioné, porque solo yo lo quería hacer, pero mi papá no estaba de acuerdo. Así que yo, la historia que te hago es porque cuando yo entro a escena la primera vez en una obra en el teatro del colegio puertorriqueño, yo no me acuerdo qué obra fue. Yo sé que yo entré a escena, y yo vi claramente a mi padre sentado en el público, aquello estaba lleno de gente, pero yo vi a papi, y quiero que sepas que esta era la postura de mi papá. ¿Es serio? Y yo, oh shoot. Aquí fue. Así que, después, ahora, es mi fanático número uno, Dios lo bendiga. Pero en aquel momento yo me quería morir, porque yo sabía que este tipo no está apoyando esto, y está pensando que yo estoy haciendo el ridículo aquí. Así que te entiendo. Sí, sí. No, a mi papá como que le fue bien extraño, porque acuérdate que, pues, yo entrando en el ambiente de la moda por primera vez, yo empiezo a vestirme diferente, ¿sabes? Porque yo era, yo era, yo vestía normal. En t-shirt y maones 24-7. Estas cosas de estar fashion y estar apretadito. No. Y cuando yo empiezo, pues, a apretarme un poquito más, que él me ve en gimnasio un poco más, él me ve y me mira de arriba y abajo y me dice, ¿y a ti qué te pasa? Él me decía, claro, qué lindo te quedan esos pantalones. Pero con sarcasmo. Sí. Con sarcasmo. Sí, mi papá es el rey del sarcasmo. De ahí lo saqué. Y mi hermano, y mi hermano que se montaba en ese bote también, entre los dos, eso era un tan, 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 tan. Y yo, diatre, hermano. Pero, pero nada, él se lo goza todo después. Entonces, lo que quiero es que me lleves, es, ¿qué pasó con la Politécnica? ¿Y dónde es que empiezas a estudiar actuación? Porque estoy claro de que estás más preparado como actor de lo que la gente cree o sabe. Sí, sí. Así que háblame que cómo se da ese cambio. Pues mira, entró, entró en modelaje de historia larga corta. Estoy, me va muy bien en Puerto Rico. El modelaje da paso a anuncios de televisión. Tuve la oportunidad de estar en muchos anuncios de televisión, lo cual, empecé a ver producciones de televisión. A mí siempre me ha gustado el cine. Desde hace mucho tiempo, mi padre tenía un cine en casa y veíamos películas todos los domingos. ¿En serio? Mi papá es fan del cine y yo creo que de ahí fue que lo saqué. Qué cool. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a ver producciones que venían desde Estados Unidos, por ejemplo, una serie, mi primera serie aquí en Puerto Rico que participé como extra fue White Collar y tuve la oportunidad de ver a uno de los nuestros, a Luis Guzmán, al frente mío y yo me recuerdo que mi papá era loco con Carlitos Way y con estas películas. Mi papá es loco con las películas de mafia y verlo en persona y verlo actuando y ver las cámaras y todo y yo llegué a ese punto donde diatres me enamoré y yo, wow, esto está brutal, me gusta. Así es. Aparte de que era un reto para mí porque yo era sumamente introvertido y eso era como que un espacio donde yo podía como que salir de este tranque que yo tenía encima y hacer otra cosa. Entonces, empecé a buscar. Yo dije, ok, yo quiero hacer eso. Empecé a buscar en Puerto Rico opciones y dije, ok, tengo esta opción A, tengo esta opción B, tengo esta opción C. Tenía tres opciones en ese momento. Una de ellas era la UPR. Yo quería entrar a la UPR como oyentes y así es que se le dice, ¿verdad? Estudiante oyente. Sí, en la clase de Dean Saya, ¿verdad? Que en paz descanse. El maestro. Y eso era lo que quería hacer pero no me lo permitieron. Ok. Por aquí es IJ. Y yo, estaba bien, no hay problema. Las otras dos, fui, cuando llegué al lugar dije, ¿por qué no hay? Aquí no voy a hacer nada. O sea, yo siempre he tenido como que un, yo dije, si voy a hacerlo, voy a hacerlo bien. O sea, no voy a estar, I'm not gonna half-ass it. I'm gonna do it right. Y dije, wow, ok, yo tengo una tía que vive en Nueva York. Ella siempre me ha dicho que me dé un viaje para allá. La llamo. Me gustaría irme para Nueva York. Sí, dale, vente para acá, te estoy esperando, esto y lo otro. Aquí está el cuarto con almohada. ¿Qué pasa? En este momento yo no le había dicho nada a mi papá. ¿Sabes qué dice, verdad? Yo, me voy. Lo siento. Y le digo, me voy. Ah, pero tú estás loco, pero tú tienes que terminar tus estudios en la Politécnica, que si tú te vas a un lugar, tú nunca has vivido así, solo, en Nueva York, esto, lo otro, que tú sabes lo que tú vas a hacer. Al principio, sí, al principio eso fue un rechazo full. Absoluto. Eso es absurdo. Pero he parado en el amor, en que tú estés bien. Claro, no, yo lo entendía, yo lo entendía perfectamente, pero eso era lo que quería hacer. So, me fui, di el brinco, eso fue a mis 20 años. Me voy a Nueva York y dije, ok, me voy a dar tres meses. Me voy a dar tres meses a ver qué pasa por acá. Siento que son más que suficientes, pero las transiciones nunca son fáciles, especialmente cuando estás viajando de Puerto Rico a Nueva York, algo tan diferente. Total. Y yo llegué allí bien perdido, yo cogí el subway y quería ir uptown, me iba downtown, terminaban yo no sé dónde, el frío, no podía con el frío, nunca me acostumbré, era un frío calor, era... entonces allá empecé a buscar la ciencia de talento, la ciencia de modelaje, porque yo dije, en mi mente, yo dije, guau, me fue tan bien en Puerto Rico que en Nueva York, ¿sabe Dios? Me va a ir bien también. Bueno, esos primeros tres, cuatro meses fueron horribles, Francisco. Yo no conseguía nada, 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 nada. Yo me había ido con unos ahorros de 5 mil dólares. Yo me fui con 5 mil dólares, ahí van en festivo, esto es lo que tengo. Y pasaban los meses, los días, los días, los días, y yo enviando solicitudes a todas las agencias de modelaje, a todas las agencias de talento, nadie, esto, lo otro. Me iba, you're too short, no esto, no this, no that, audición aquí, no esto, lo otro. Y yo, guau. Te voy a detener un segundo, porque es importante que la gente sepa que es que no es verdad que la carita linda o un cuerpo lindo lo resuelve todo. Parece que sí, pero qué bueno que haces esta historia de que, o sea, pasaron todos estos meses y tú no veías nada. Nada, nada. Y entonces, ¿por qué seguías? La persistencia, yo quería, yo sabía lo que quería, entonces yo no iba allí a comer el gofio, entonces yo, yo iba a ir para lo mío y I knew I had it in me, so, era como que, era cuestión de tiempo, pero, es agotador. Sí. Entonces, para ese entonces me conseguí un trabajo, yo estaba trabajando de mesero, estaba trabajando lo que conseguía, mesero, bartender, yo trabajaba por unas agencias de catering, pero high-end, luxury, o sea, yo iba por unas casas que tú digas, que las casas aquí se quedan cortos con las casas que yo iba allá, yo llegué a trabajar en la casa del dueño de los Mets, de pelota, y eso era que tú te perdías para ir al baño, tú sabes, y nada, ese es el trabajo que era muy buen dinero, era bien, o sea, te sacrificaba demasiado, yo, a mí, yo no sé cuántas veces me dieron desgaste físico, pero, era dinero y I needed it, so, pasan cuatro, cinco meses, nada, de momento, yo llamo a mi mamá y le digo, voy a volver, voy a volver, aquí no está pasando nada, he tratado todo, no sé qué hacer, así como, ¿sabes? Sí, sí, estaba agotado, agotado, y mi mamá, que al principio me dijo que no me fuera, me dijo, no, tú te vas a quedar allí, y yo, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? me puse a pensar, y yo dije, esta es la hermana de tu tía, sí, ella es hermana de tu mamá, no es tu tía por parte de padre, es tu tía por parte de madre, es tía por parte de madre, me ayudó muchísimo, vaya, wey, eso ya sabe, eh, yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? So, the best way, la mejor manera de tú entrar a una agencia de modelaje o lo demás, es a través de un portafolio, y, a través de un fotógrafo local, yo pensando acá, yo dije, déjame contratar un fotógrafo local, aunque me cueste, y me costó un montón, contraté un fotógrafo local, y le dije, necesito unas fotos, y si tienes contactos en las agencias, que me ayude. Eso se llama un composite, ¿verdad? que son fotos de diferentes ángulos, para ayudar a vender al modelo. para vender la imagen a la agencia, eh, y, eso fue lo que hice, para que un dineral, por un fotógrafo que me tomó una foto, las fotos quedaron brutales, claro, y ahí empezaron a llamarme toda la agencia, ta, 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 te queremos ver, 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 hasta que finalmente llegó una, y ahí fue donde me casé, pan, firmé con una agencia de modelaje, no, 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 no muy tarde después, me llamó una agencia de talento, me envió un email, pan, eh, te queremos ver, me vieron, firmé con una agencia de talento, wow, yo había audicionado para dos escuelas en New York, hay dos escuelas muy famosas, de la famosa Estela Adler Studio, que es donde allí fue Benicio del Toro, y todo lo demás, pero bien costosa, y para ese entonces, no, no era, it wasn't, no era viable, exacto, no tenían un fondo, pues yo opté por una que se llama el William Esper Studio, ok, y cuando llego allí, eran tres audiciones, las audiciones normales, tenías que leer monólogos, tenías que, un interrogatorio, una entrevista, etcétera, y, me acuerdo, había hecho dos entrevistas, y yo estaba como que, hermano, que me cojan, que me cojan, que me cojan, porque ahí no cojan a todo el mundo, ¿entiendes? Y, hermano, por la gracia del Señor, y lo digo así porque me acuerdo que ese mismo día tuve, fui casualmente, llegando al lugar, yo tenía que pasar por una iglesia, y casualmente ese día llegué a la iglesia, y no había misa ni nada, yo llego allí solo. ¿Tú entraste a la iglesia? Yo entré, porque es que uno está en este estado de, yo estoy un chamaco, y era, o sea, 20 años, estoy en New York, yo estoy tratando de hacer algo que yo no sé hacer, porque esto es totalmente nuevo para mí. Y que tenga sentido. Que tenga sentido, no tengo mucho apoyo, y dije, hermano, voy a, ¿a dónde fui? A mi fe. Y, audicioné, me llamaron otro día. You've been accepted to the William Esper Studio. Ese día, se me paró entre los pelos. Cuando me llaman, cuando me dicen eso, yo estaba en, en Times Square, estaba comprando ropa para el trabajo, me envían ese email, y yo me caí. Y yo lo primero que hice fue llamar a mi mamá, y mi mamá en llantos en el teléfono. Te lo dije, te lo dije. Y ese fue uno de los momentos que a mí no se me olvida, porque fue tan, o sea, después de meses, meses ahí, y se dio. Bueno, me lo estás contando y tus ojitos están brillando. No, es que me acuerdo como si fuera ayer, porque es que, hermano, lo mucho que uno se fastidia, eso es lo que la gente no entiende, lo mucho que uno se jode por las cosas. Sí, se baja por lo que uno quiere. Y cuando finalmente se dan, es como que, wow, mano, yo creía que no, yo estaba a punto de irme. Sí. Y nada, se dio. O sea, ¿te estudiaste actuación en esa institución? tomé varios talleres, tomé el famoso Meissner, la técnica Meissner, tomé movement, tomé dicción, mejoré mi inglés. Yo tengo, siento que tengo un buen inglés. Bueno, por eso yo te estaba escuchando aquí y yo no sabía que tú hablabas inglés. Creo que hablo bastante buen inglés. Pero fíjate, lo interesante de esto que está pasando aquí es que yo no tenía idea de que tú tenías una preparación formal en actuación. A ese nivel. Entonces, te pregunto, ¿has considerado actuar o la actuación es parte de lo que quieres hacer? Porque yo entiendo que en guerrero, bueno, sí hay un poco de actuación, pero no es lo mismo que encarnar un personaje. No es lo mismo. Y tu trabajo ahora en Pégate al Mediodía tampoco, ¿verdad? Digo, hay una labor importante, es como un equipo de ganadores. Claro, claro, sin duda. No estás en cualquier lugar. Sin duda. Estás en el líder. Estás con una casa productora líder. Estás en un canal líder. Esas ecuaciones no se dan todos los días. Y agradecido eternamente por eso, claro. Entonces, esa es la dirección en la que estás buscando moverte. Esa era la dirección, sí, esa era. Primordialmente, esa era. O sea, yo fui, yo fui a eso. A estudiar para ser actor. Y pasaron, exacto, entonces, estuve en la escuela y tuve una educación bien, o sea, bien, fue un proceso bien bonito, o sea, bien bonito. Y te pregunto, el inglés, ¿allí lo puliste o allí lo aprendiste? No, 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 lo pulí. Claro, tú lo traías de Puerto Rico. Sí, gracias a mis padres, ¿verdad? Yo estuve en una escuela bilingüe y tengo mucha familia que están, tengo familia americana y familia que vive en los Estados Unidos y siempre fue parte de mi vida tras que todas las películas yo las veo en inglés, todo lo veo en inglés, a veces siento que hasta me expreso mejor en inglés, vamos, hay veces que sí. Sí, te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. Entonces, ok, de repente descubres que eres un chico good looking, de repente te preparan, tomas estos cursos de actuación, ya estoy viendo que es algo más que una cara bonita o un cuerpo bonito, hay un actor, hay una disciplina, hay un oficio, te llega esta oportunidad en Guerrero, ¿cuánto tiempo haces lo de Guerrero? Eso fue, ya van para tres, cuatro años, si no me equivoco. ¿Y cómo? Porque eso, obviamente tú no pensabas que tu vida iba a ir en esta dirección. No. Así que, ¿hay una sorpresa ante lo que la vida te está presentando? Definitivo, definitivo y he estado abierto a recibir, ¿verdad? Y entrar por esas puertas que se me han abierto. Claro. Tú sabes, porque yo en mi vida me imaginé que iba a estar donde estoy. Yo veía, primero, yo te comenté, yo no veía televisión local. Claro. Segundo, la animación me la habían, me la habían comentado anteriormente, pero no era algo que yo decía, yo quiero ser animador, no era algo que yo aspiraba a hacer, incluso los veía y no sé. ¿Y cuál tú dirías que es el encanto o el reto mayor de un presentador, de un animador? Mantener el público ahí, yo creo, mantener el público ahí en todo momento, tú olvidarte de lo que está pasando en tu vida y crear ese espacio donde el que te está viendo se sienta bien, se sienta alegre, tenga una energía, ¿verdad? Y eso tiene que estar ahí todo el tiempo. Yo creo que ese es el mayor reto de cualquier animador y es algo que yo todavía estoy aprendiendo. Sí, bueno, eso es un proceso de aprendizaje de todos los días, de toda la vida, de todo el mundo, porque yo mismo aprendo todo el tiempo de eso, que es una de las cosas que más disfruto hacer e indudablemente pues es un asunto que se aprende todos los días. Entonces, ahora mismito estás en Pegate al Mediodía, estás ahí súper sólido en una oportunidad, ¿verdad? Espectacular que se te presenta. ¿Y qué quieres hacer? Porque me he dado cuenta en las redes sociales que has sabido o has sido bien inteligente de maximizar, porque ahora las redes sociales también son un negocio. Así que eres portavoz de marcas y obviamente hay oportunidad de dinero ahí y eso te sale natural o eso, ¿cómo va eso? Eso, eso, de nuevo, yo no sé si es mi persona, obviamente pues yo tengo un trasfondo de modelaje y todo lo demás, pues obviamente las marcas me buscan para vender sus productos, muchas para, por ejemplo, en el caso de Zafiro, que estoy, modelar su ropa, pero más allá de eso creamos una buena amistad, creamos un buen bonding, creamos una buena familia, que es lo que yo, es más de lo que yo hubiese pedido, ¿entiendes? Porque trabajar con una marca a los efectos es fácil, o sea, tú le vendes la marca, tú le vendes lo que le tengas que vender a las personas, ellos te pagan, es una transacción, te va. Sí, pero tú dices que es fácil, pero no lo es. No, no, claro. A ti se te hace fácil. Lo que no es fácil, lo que quiero decir con esto es que no es fácil encontrar personas que vayan más allá. Ahora sí. Que crean en ti, una marca que realmente cree en ti. Claro. O sea, que te quieran ver crecer, que te quieran ayudar más allá de ver que se benefician, nos beneficiamos los dos, para mí eso es una buena relación y al final del día es más fuerte. Totalmente. Y ahora mismo tú tienes una buena relación con la marca de ropa, con la tienda Zafiro. Sí, muy buena. En adición a eso tienes una buena relación con quién más? Tengo una buena relación con... ¿Bebidas? Sí, con Duars. Yo trabajo con Duars, tengo una muy bonita relación con ellos y con los de Bacardi. Tu automóvil también, creo que me da la impresión de que hay algo pasando ahí. Sí, hay algo pasando, hay algo pasando y estoy súper contento, súper emocionado por eso, como mencionamos anteriormente. Yo soy fanático de los autos y entrar en esa industria para mí siempre ha sido... O sea, eso es como llegar a casa. Second nature. Yeah, it's like coming home. Así que eso para mí es grande y viene algo por ahí. Y eso es con la gente de Toyota. Con Toyota, correcto. La gente de Toyota. ¿Y tienes alguna otra...? Sí, yo tengo mi barbería, Bricker también, son como mi familia, yo voy allí y siempre estoy recortadito y ya tú sabes. Atendido, atendido, mimado. Muy bien, eso es importante porque en este negocio eso es parte del juego. Así mismo es, así mismo es. Hay que cuidar el aspecto físico. Entonces, ok, si yo te doy una varita mágica ahora mismo, que la tengo aquí, te la voy a dar. Literal. Mira, tú no estabas vacilando, tú estabas en Harry Potter. Oh my God. Aquí está tu varita mágica. Ok. Y entonces tú vas a hacer ping y van a pasar cinco años. Ey, rayo. ¿Qué está pasando en cinco años? ¿O qué tú quisieras que estuviera pasando en cinco años? Esa es una pregunta que yo me he hecho tantas veces. ¿En serio? Sí, porque si uno tiene sus metas y sus aspiraciones y uno tiene su, yo quiero estar aquí en cinco años. Sí. Pero vamos a hablar claro, eso no funciona así la mayoría de las veces, ¿sabes? Bueno, hay que declarar. No, claro. Y hay cosas que van a llegar y van a ser así, pero no es todo así como tú sabes. Al pie de la letra, porque se dice que uno tiene que ser muy específico en las metas que uno traza. Así es. Porque mientras más específico, pues más... Más preciso es. Y yo soy uno que despido el año y al otro día o antes de despedir el año ya tengo una lista de cosas que quiero hacer en ese año bien específicas. Gracias a Dios las he cumplido, te puedo decir, un 90% de ellas. Te voy a hacer una pausa y te voy a hacer una recomendación. Esto es un regalo que te hago. Esa lista hazla siempre el 31. El 31 vas a hacer una lista de todo lo que tú quieres que venga el próximo año. Y después que la hagas tú haces tu proceso de fe, el que tengas, una oración, lo que sea. Guárdala en un lugar que no se te pierda. Guárdala. El 31 de diciembre del próximo año antes de hacer esa lista lee esa. Eso te va a ayudar a hacer un inventario de lo que lograste y de lo que te faltó. Entonces desechas esa y haces la lista nueva. Cuando empiecen a pasar los años de tú hacer esto yo ahora mismito lo que hago además de mi lista yo describo cómo estoy. Entonces cuando leo un año después cómo yo estaba hace un año sale esa sonrisa que te acabas de sacar. Y es bien bueno para ayudarte a ser claro en agradecer y en proyectar lo que uno quiere. Ok, ya. Acabado el regalo. No, no, pero es cierto. Yo me acuerdo cuando yo entraba tú sabes algo bien curioso yo cuando entré a Guerrero esos primeros dos años yo estaba mi mente estaba en el trabajo completamente enfocado con las gringolas puestas en el trabajo ¿sabes? Y para que puedas entender un poco más lo que estoy diciendo yo tenía muchos logros y muchos logros y muchos logros y no los celebraba porque yo estaba on to the next on to the next y en este modo de operación robótica dando cantazos me pasó una vez que despidiendo el año a punto de despedir el año yo me senté así mismo como tú dijiste y empecé a ver todo lo que había logrado en un año y dije eh, a diez, a tres ¿qué es esto? Mucho más de lo que había puesto en la lista yo tuve que añadir cosas por tal de que ok, logré esto pero estos son los extra can, 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 can dije, anda y ¿y tú entiendes la importancia de eso? sí, claro ¿cuál tú crees que es la importancia? bueno primero cuando llegué ese momento me di cuenta que hay que hay que hay que celebrar todos sus logros así es eso es jalante porque hermano la vida es una así es a veces que no va a pasar dos veces y por más que uno quiera en la vida uno no sabe hasta dónde va a llegar así que todo se tiene que todo tiene un orden y es importante uno ver lo que uno ha logrado no para irte en un viaje ni en un egotrip es un poco para validar que eso no pasó por casualidad claro eso lo trabajaste claro y te ayuda también a ser agradecido a lo que has logrado y también pasarse la mano porque a veces hay que pasarse la mano sí eso es algo que yo yo lucho mucho con eso yo sí yo creo que lo saqué de mi papá yo he sido demasiado perfeccionista y me exijo demasiado o sea al exigirme demasiado yo puedo hacer una presentación o ponerle tengo un día en pégate al mediodía y me fue brutal todo lo hice bien pan 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 te fue espectacular todo el mundo pero este que está aquí está pensando en que wow espérate me trabé en esta oración acá estaba mirando para el lado mi postura no está bien no me veo bien no me gusta así soy y así mi mente trabaja y es bueno pero es malo a la vez totalmente es bueno porque siempre estás buscando mejorar y es malo porque nunca vas a estar conforme con lo que hiciste y eso yo lo he tenido que trabajar mucho y es recomendable que lo trabajes para que tu tu calidad de vida se mantenga en un punto saludable definitivo entonces cogiste la varita mágica y no me has dicho que vas a que donde te ves en 5 años ay mano es que eso está tan difícil o que te gustaría que estuviera pasando ok en 5 años a mi me gustaría tú quieres estar casado con hijos tú quieres tener un trabajo donde en Rusia en Alemania en Estados Unidos en Puerto Rico actor porno que es lo que tú quieres ok venga este mira si tú me dieras a mi escoger yo quisiera en 5 años ya tener mi familia ya estar casado con mi casa estable en ese estable económicamente estable sí exacto económicamente creciendo siempre en los medios porque tú siempre constantemente estás creciendo no sé así sea televisión o cine ahí que Dios decida pero quiero estar en una posición donde donde esté donde esté bien para poder proveer a mi familia ¿entiendes? para poder take that next step y crear algo más allá empresario como empresario como hombre de familia eso es lo que Dios bueno además tienes un ejemplo ahí en tu casa espectacular o sea tienes un patrón a seguir que eso ha sido fantástico no definitivo ok entonces vamos a hablar de los tatuajes ah ¿cuántos tatuajes tienes? bueno ahora tengo 1, 2, 3 4, 5, 6 ok porque me dicen que los tatuajes es como una cosa adictiva que después que empiezas como que le agarras el gusto y quieres más y quieres más y quieres más si te interesa tener más tatuajes si tú me dejaras a mí yo me tatuaría el brazo completo y hace tiempo que lo quiero pero no lo he hecho pero ¿por qué? porque te duele por la imagen a mí no me duele Carlos pero por amor a Dios es algo bien estúpido pero si ahora todo el mundo está tatuado es un tabú pero aunque tú no lo creas yo soy de los que pienso así yo soy bien tradicional la manera que pienso y aunque tengo tatuajes bien contradictorios pero cuando te vas a ir a una sala la primera impresión que tienen de ti es la más importante y eso a mí me lo inculcaron mis abuelos mis padres y lamentablemente tener tatuajes o tener o vestirte pues si te va a afectar eso no es sin duda sin duda alguna o sea yo no puedo entrar a una oportunidad de trabajo en unos shorts una camisa toda estrujada sin peinarme con 500 tatuajes y ser el más talentoso del mundo pero fíjate te tengo que decir tienes razón pero te tengo que decir que de todo lo que acabas de decir el riesgo más calculado es el de los tatuajes porque es que ahora it's ok es parte del fashion lo que todavía no tengo claro es si te quieres tatuar el brazo completo porque tienes un dedo tatuado que pasó con el brazo completo porque yo lo que estoy viendo es eso es esto es una corona esto es una corona ok hay una historia o no hay una historia si si te la puedo contar mira esto fue mira yo lo digo sin pelos en la lengua yo siempre fui un enamorado fuiste ya no lo eres no no todavía lo eres lo estoy lo estoy lo soy pero hermano esto fue un impulso fue una mala decisión no lo hagan gracias a Dios que la segunda parte no se llegó a hacer el tatuaje así que pero como que la segunda parte porque si van a hacer el tatuaje los dos entonces yo termino haciendo este la otra persona nunca se hizo el de ella así que no me quedé con esto entonces después como que lo odié después yo dije por qué rayos yo hice esto y me lo miraba esto fue bajo los efectos de algún alcohol no no yo estaba completamente sobrio eso es lo que me sorprende yo no sé tú sabes esto fue una noche de impromptu nada estaban en México una loquera y nada la cuestión es que después como que me lo quise borrar y fui a una sesión para borrármelo y y me dolió tanto y después eran como seis sesiones y dije seis sesiones para borrarme esto y el dolor olvídate de eso cuando la gente lo empezó a ver le gustó ah se tatuaje me gusta esto y lo otro y yo bueno ok y lo adopté porque es que sí bueno ya estaba ahí exacto pero entonces tienes uno tienes uno por acá ah sí tengo y eso es una cruz es el más nuevo es el más reciente y te tengo que preguntar que si te dolió la vida porque eso está yo pensé que me iba a doler pero no me dolió en serio sí pero yo soy fanático de los tatuajes yo soy fanático del arte a mí me encanta el arte y quiero en algún momento tener un brazo completo y yo soy un tipo que me he visto bien o sea no quiero no quiero ser arrogante pero a mí me gusta vestirme bien y yo sé que un tatuaje a mí no me va a impedir pero mientras no sé no es el momento me lo iré me lo iré haciendo poco a poco y así lo voy adaptando ok perfecto cantar uno de mis miedos más grandes pero te gusta cantar me gusta que cantes otra cosa pero afinas en tona yo soy yo llegué a tomar a tomar talleres de canto dos uno aquí con no 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 aquí no aquí no no llegué a tomar el taller pero lo iba a tomar en Estados Unidos en Orlando me han dicho que puedo cantar ok he recibido un buen halago de personas que cantan músicos ok pero yo mismo no tú no te lo crees no me lo creo eso es lo más importante eso es un miedo que tengo que vencer se los comparto ahora como que cantar me tranco no me sale bueno lo que pasa es que dentro de las artes o sea y el teatro y el teatro musical y pues tú sabes esas son facetas que si están ahí es bueno que las desarrolles porque eso hace más grande tu abanico de opciones para ofrecer una producción definitivo yo cuando era chiquito yo componía y yo quería ser rapero un momento dado yo creo que todo el mundo tuvo esa faceta tú sabes yo nunca quise ser rapero porque no había esa música yo quería ser cantante de rock en español un momento dado yo escribía canciones y todo en mi cuarto en mi computadora con amistades o sea en un momento yo estaba entregado pero jamás y nunca como para afinar para tú me entiendes ese tipo de cosas ya cuando yo entre en los talleres y toda esa cosa pues ok pero ahora es que esto es cantante ¿a qué le tienes miedo? no bueno no 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 sé yo soy wow me cogiste porque más allá más allá del miedo escénico más allá eso es un miedo ¿verdad? ¿a qué le tienes miedo? a no llegar a nada a llegar a eso es el sentido te entendí perfectamente a no llegar a nada eso está eso está duro pero entendiste lo que te dije te entendí pero perfectamente bien ajá eso es un miedo bien heavy sí y ese es el que te levanta de la cama todas las mañanas hacer algo sí definitivo hay que hacer lo que sea que vayas a hacer tienes que hacer o sea algo va a aparecer en el camino o sea no te puedes quedar miedo a que pase todo pasen todos estos años y de momento mire para atrás y diga ay arra yo no te lo hice de nada sí pero ahí es que te ayuda el documentito para que tú veas lo que hiciste en el año sí no definitivo porque te das cuenta que sí hiciste no y los logros están ahí yo he hecho un montón de cosas yo me tengo que dar en el pecho porque yo estoy bien orgulloso de mí mismo por todo lo que he hecho y los miedos que he vencido y oye yo en mi vida pensé que iba a estar aquí yo era súper tímido yo cuando vi el podcast tuyo la timidé yo dije hermano yo me identifico con este tipo tanto que él no tiene ni idea a mí no me salían las palabras yo tenía un pánico yo tenía yo te voy a decir algo yo yo era atleta innato yo yo a mí me lo decían los coaches me lo decía todo el mundo tú eres un atleta que si sigues por ir para abajo sabes dónde llega pero el miedo yo no me metí en la escuela superior yo no me metí a los equipos de baloncesto porque me congelaba en la cancha por la gente que me estaba mirando para que tú veas esto es real le tenía un pánico cuando me llamaban al frente de todo el mundo para presentarme para el equipo yo así temblando esto es real sudaba cuando me llamaban al frente de la clase cuando me llamaban esto era una cosa bien loca entonces el hecho de que yo era ese tipo a hoy día que estoy en Pégate al mediodía que me ven miles y miles de personas en esa cámara yo digo wow esperate yo llegué a un lejos ¿entiendes? y eso es yo hablando conmigo mismo es importante que lo veas fuera del ego no yo no tengo ego por la mañana cuando te miras en el espejo antes de lavarte los dientes que estás en tu peor momento te acabas levantando te has lavado la cara ahí es importante que puedas decir sabes que brother dale que vas por buen camino y el potencial que uno no sabe que uno tiene eso es lo importante tú sabes porque uno uno se cree uno tiene todos estos miedos y se cree que no puedes hacer no puedes hacer ciertas cosas eso verdad yo lo hablo hablando en general aquí para el público que me escucha y me ve uno tiene unos potenciales que uno no sabe que tiene uno tiene unas destrezas que uno no sabe que tiene hasta que te arriesgas y te pones en esa posición donde te sorprendes así es increíble bueno antes de terminar y de pedirte tus redes sociales para que la gente pueda conocer un poquito más de ti siempre le ofrezco a mis invitados que me hagan una pregunta porque como que yo me las he hecho todas claro entonces si tú has visto los podcast sabes que por lo general ofrezco este espacio para que me hagan una pregunta algo que tú me quieras preguntar bueno sabes que estuve pensando en eso yo quiero preguntar a Francisco Zamora que no le han preguntado ya ándale no vi suficientes podcast como para hacerte esta pregunta pero has hecho de todo o sea tú has hecho de todo o sea tú estabas en los medios en todo locución en animador en televisión producción todo ¿qué te falta por hacer? ¿sabes? ¿qué más? ¿qué es lo próximo para Francisco Zamora? bueno mira lo he mencionado varias veces más que lo que me falta por hacer es lo que estoy haciendo yo tengo una convicción de que la única forma de salvar un país es a través de la educación sí sin duda entonces yo tengo un proyecto de vida que propone hacer una pequeña revolución en la educación y estoy trabajando muy duro en ese proyecto y estoy a punto de caramelo así que quiero pensar que muy pronto te voy a llamar para ofrecerte trabajo y para contarte que hemos concretizado este proyecto que lo que quiere es poner la educación hacer la educación cool sí como tiene que ser pero no lo es no y yo voy a comenzar yo voy a comenzar con dos ramas en particular con la historia para que se ponga de moda reconocer nuestra historia y cuando decimos historia decimos historias sociales español porque conlleva redacción etcétera y las matemáticas las matemáticas son vitales una persona al lado mío todos los días diciéndome lo mismo la matemática es para todo sí es verdad no solamente para ser un ingeniero es para cuadrar el presupuesto de tu casa sí es para tomar decisiones de tu futuro es para enseñar a tus hijos así que finanzas que eso nos enseña por eso este es para construir un edificio pero también es para hacer una pintura o para hacer un juego están los porcientos en definitiva contestando a tu pregunta pues estoy sumergido en un proyecto gigantesco muy serio que tiene como único propósito revolverlo en viguero tú sabes revolverlo de una forma muy respetuosa en muy buena onda muy proactiva y buscando buscando que no haya distancia entre el maestro y el estudiante ahora mismo hay un gap que no lo haya y pienso que la tecnología va a ser nuestro vehículo sí definitivo y lo está haciendo hoy en día la gente se educa por aquí en YouTube así es te agradezco un montón que hayas venido a pesar de lo que pasó al principio no no tu reacción proactiva me noqueó inmediatamente así que te lo agradezco y me gustaría pedirte tus redes sociales para que la gente te persiga pues claro bueno en Facebook Carlos José Torres en Instagram es Mr. Carlos José y ahí me pueden buscar that's it yeah estás en Guerreros todos los días en Guapa Televisión en Pégate al Mediodía escúchame a mí que acaba de pasar correcto ya no estás en Guerreros no no Pégate al Mediodía ahora estoy en Pégate al Mediodía todos los días lunes a viernes once y media y ahí me vas a ver te voy a dar el nombre de alguna gente y quiero que me des una palabra que los describa ok Melwin Cedeño Melwin Cedeño es Risa la Burbu Burbu es genuina ella es real ella es esencia Jailin Sintrón un amor de Dios Jailin es un amor el guitarreño una joyita como es que se llama esta mujer espectacular que está ahí con ustedes también Natalia Natalia Rivera talentosísima y también es un amor Natalia sí tú trabajas mucho con la hija de Melwin sí Akerly Akerly y Akerly es el futuro como ese Akerly es el futuro Akerly es esa nena de aquí a ay bendito ese DNA está poderoso no no eso viene eso es un bombazo qué bien qué bien claro gracias a un millón por estar aquí gracias por compartir con nosotros tu vida porque me parece que le hemos demostrado a la gente que detrás de esa carita bonita o ese cuerpo bonito hay una profundidad grandísima y hay un profesional que se ha educado y que creo que va a ser de gran beneficio no solamente para ti para tu carrera sino para todo Puerto Rico sin duda alguna yo soy un libro abierto a mí me encanta este tipo de entrevistas qué bueno pues muy bien pues que para bien sea gracias por tu actitud espero que ustedes hayan disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros y como siempre decimos nos vemos en la próxima gracias